Organizaciones rurales convocaron a protestar en las rutas por la falta de combustibles. Un grupo de asociaciones ruralistas y sociedades rurales de distintos puntos del país llamaron a protestar en las rutas por la falta de naftas que genera extensas filas en las estaciones de servicio y paraliza la actividad agropecuaria en temporada de siembra de soja y maíz. La medida de fuerza todavía sin fecha fue lanzada por una quincena de organizaciones a través de redes sociales y páginas de internet. Gracias por ver el video.